Música Bueno esta hoja para este remedio se saca temprano antes que duele el sol Tiene su secreto para sacar Tienes que sacar así sin lavar la boca temprano antes que duele el sol Así se saca Música Desde aquí cogiendo 10 hojas se les coge para poder cocinar para evaporar y para tomar es una hoja no más Luna nueva no se le saca Tienes que sacar cuando ya esta queriendo hacer luna llena Tienes que sacar cuando es aquí la luna así como el sol cuando es así Música Tienes que pica igual que ají Música 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 Para cocinar se le ponen solamente dos hojas para tomar, y para evaporear es 10 hojas. Este es el Chilizanango. ¿Cuántas hojas usas para...? 10 hojas se le ponen para evaporear y para tomar es una hojita nomás. Así se pone este de acá. Ojo de espalda. ¿Cuántas hojas vas a poner aquí? Para cocinar es uno nomás para tomar, y para evaporear es 10. Un poco de agua, y para cocinar es una hoja. No, 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 no. 5 minutos nomás. 5 minutos nomás. Ajá, 5 minutos nomás. Se va a tomar en las mañanas, tempranito, en ayunas se toma y eso es el remedio que nos va a curar. Luego se ha evaporeado también cocinando con 10 hojitas de cada planta. 10 hojitas. En las noches se ha evaporeado a la hora que va a dormir. Se ha envuelto con una sábana, una sábana gruesa, se ha envuelto dentro de esos cuartos, se ha envuelto. Y se ha evaporeado, ha recibido el vapor de estas plantas, ha recibido el vapor. Y con eso, dos o tres veces se ha evaporeado con esos sanatos. Las dietas son el ají, el puerte, el helado, la carne de chancho, así pues no comes, ¿no? Éstimo. Eso sí, eso sí, carne de chancho. Te pasa, te lleva ya. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Bailas de sueña, bailas con testa, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Así le envuelves, rodito le envuelves así todos sus pies que no parecen así como una sábana. Así le envuelves y luego así abre su piernita y le metes a la olla y le evaporeas. Así le evaporeas y que suda. Hace una hora quizá le haces y siempre le remojas a las cabecitas para que no suba la cabeza. Y así recibe el vapor mejor dicho. ¿Está bien? Ajá. Así recibe el vapor mejor. Así. Ajá. Es el vapor, el humo ya lo tiene que recibir ya. Ajá. 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 Ajá.